¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Sin duda el equipo que más en forma está actualmente en Europa es el Manchester City. Los Citizens humillaron al todopoderoso Bayern en Champions, ganándole por tres goles a cero el pasado martes en el Etihad. Todos los jugadores estaban contentos y alegres, menos uno, Julián Álvarez. Y una vez más fue suplente y solo entró al terreno de juego con la lesión de Kevin De Bruyne en los últimos minutos del partido. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al Manchester City acaba de informar que Julián Álvarez se harta y dice basta. El campeón del mundo cree que merece más minutos y ha tomado una decisión. Jugar en el Barcelona cedido la próxima temporada. Pep Guardiola ya lo sabe, lo entiende y no tiene ningún inconveniente en dejar salir cedido a Julián la próxima campaña al Barça. La misma fuente asegura que de esta manera la araña cumplirá su sueño de jugar con Messi este mismo verano en el Camp Nou. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.